El contexto escolar es el contexto privilegiado para la prevención porque tienes grupos cautivos en la edad precisa donde más riesgo están corriendo. El docente que es permisivo y está en el polo, en donde son cosas de la adolescencia, cosas que todo el mundo debe vivir, es un docente que va seguramente a tener un impacto muy bajo y seguramente a facilitar que la percepción de riesgo caiga. Y el docente que está en el otro extremo, donde todo es malo, todo es peligroso, nada se puede hablar, todo es terrible, pues difícilmente va a lograr el objetivo de un programa preventivo. El perfil exitoso del docente que ayuda en la prevención de adicciones es el que tiene clarísimo el objetivo a donde hay que llegar y sin imponerlo logra que los estudiantes lleguen a él. Esa es la tarea del docente.